Dicen que los sueños si se cumplen y un ejemplo es el nuevo portero del municipal Pérez Celedón, Yusef Delgado. Estampar la firma con los Guerreros del Sur era una meta de este niño y en este 24 de diciembre lo consiguió. Bueno, la verdad muy contento, la verdad como soy acá de la zona, siempre quise jugar en Pérez porque era el equipo que uno veía en primera división y decía, es el equipo donde quiero hacer mis fuerzas en primera división y bueno, ahora estoy acá y tengo que aprovechar la oportunidad. Porteros como Dexter Luis y Donnie Grant fueron inspiración para Delgado en su deseo de ponerse en algún momento la camiseta del equipo generaleño. Felicidad porque de niño me acuerdo que varias veces venía al estadio a ver los partidos que hay siempre contra los equipos grandes, a prisa, a la liga y eso me motivaba, cuando estaba Dexter, cuando estaba Donnie, los veía jugar y yo decía, qué lindo jugar aquí, bueno, ahora tengo la oportunidad y es aprovechar al máximo nada más. Guido Jiménez y Luis Diego Rivas serán sus competidores por un puesto en la puerta generaleña. Jugar, hacer todo lo posible por jugar, competir lealmente con mis compañeros, sé que tengo dos muy buenos porteros al frente y bueno, competir y tratar de llevar al equipo a lo más alto que es clasificar y bueno, pelear campeonato como ya este equipo lo ha hecho y que ha sido campeón. Con esta contratación, el municipal Pérez Celedón completaría su staff de porteros.